Dilo de una vez Mirándome no trates de ocultar Lo que se ve Dame una razón Tengan ustedes muy buenas tardes Y muy buenos días a todos los compañeros Que están justamente presentes En las redes sociales Y que justamente el día de hoy Vamos a dar la presentación De la introducción a la investigación científica Como un elemento muy importante Para la investigación No solamente en el nivel de licenciatura Sino también a nivel de posgrado Como es justamente las tesis de maestría De doctorado y postdoctorado Bueno vamos a dar el inicio correspondiente Para empezar hay que realizar Una investigación científica Y como nosotros deberíamos de iniciar Probablemente muchos Tengan algún cierto tipo de estrategia Metodológica Por lo cual iniciamos justamente La temática correspondiente Es bien importante primero indagar Vale decir a partir de una idea Ir seleccionando justamente Y definir el tema Vale decir el objeto de estudio En el que debe tomarse en cuenta Desde los niveles A nivel micro, meso y macro Dentro del nivel micro Tomamos en cuenta justamente Las investigaciones De justamente en el que se va explorando Un tema, una teoría o conocimiento Congruente con los estudios Que podrían ser justamente Áreas específicas Y las disciplinas correspondientes Como por ejemplo La tesis de licenciatura A nivel meso Observamos justamente La tesis de maestría Que son trabajos de investigación Donde el candidato Justamente maestrante Examina, analiza, comprueba O rechaza una teoría De conocimientos Y que justamente Contiene un base de estudios Que va a ser el descubrimiento Que propone justamente O bien rechaza O afirma tal estudio En su determinada disciplina O área Para un nivel macro Se toma en cuenta A nivel de tesis doctoral Trabajo de investigación Donde el candidato a doctor Analiza, propone y demuestra La nueva teoría Y obviamente Los conocimientos inéditos Que justamente plantea En una investigación Para la comprobación De los resultados Es muy importante Tomar en cuenta La valoración de la investigación En la originalidad La relevancia Y la factibilidad misma Que se está proponiendo Y que este tema De investigación Debe ser muy concreto Corto Claro Y preciso Que justamente La realidad de la investigación Es una problemática Que se debe Que justamente Debe emerger En este caso De la situación Del contexto En el que se va Identificando Los fenómenos Determinados Con relación A nuestras especialidades Bueno Para empezar Hay que tomar en cuenta Una idea O tema de estudio Que es muy importante La idea Que se tiene En base a su especialidad O área Identificar La línea De investigación En relación Al tema Que se está ideando Realizar Principalmente Una revisión Bibliográfica Utilizando Metabuscadores Que es muy importante Para la investigación Y finalmente Seleccionar Las principales Teorías Que puedan ser Justamente Las megateorías Las teorías Intermedias Y las teorías Básicas Que corresponde A la investigación Científica En este apartado Se puede observar Algunos metabuscadores Para profundizar El objeto de estudio Y es muy importante Por ejemplo Mencionar Los 10 metabuscadores Académicos Como Google Académico Redalic Reflex Springline Cielo Dialnet Academic.edu Base Highbeam Y Eric Que son los 10 metabuscadores Académicos Muy excepcionales Para las investigaciones Científicas En los que se aporta Justamente En base A algunas investigaciones Como ser Artículos científicos Revistas Tesis Y se tiene Una amplia gama De información Como también Tenemos Los 10 metabuscadores Gratuitos De tesis En los que se van Encontrando Justamente En la biblioteca Descervantes Virtual Dark Europe Dialnet Elmuth Google Académico NLDT OIT OpenGrade AC Tesis doctoral En red Etcétera Entonces Estos Metabuscadores Justamente Nos sirven Para poder Investigar Tales resultados Que se han Suscitado A nivel Internacional En diferentes Países Del mundo Europeo O como en este Caso En el nivel Latinoamericano Es muy importante También conocer El paradigma De la investigación Que es muy Importante Tomar en cuenta Que Thomas Kuhn Justamente Lo menciona A esta constelación De creencias Y valores Que comparten Justamente Un miembro Es decir Una comunidad Científica Que concreta Las soluciones A problemas O modelos En este caso Que van a ser Implementados Que van a reemplazar Justamente Unas nuevas A las antiguas En la base De la resolución De problemas De la misma forma Ruiz Aguilera Menciona Que un paradigma Es un conjunto De principios O normas Que se indagan En este caso Y que condicionan Cierta actitud Científica En una determinada Época Es muy importante Utilizar también La naturaleza De los métodos Y técnicas Que hoy en día Por ejemplo Se va actualizando Con relación A estas situaciones De la pandemia A nivel En este caso Internacional Y que cada uno De los países Va emergiendo Justamente Ciertas estrategias Más aún Con la educación Virtual Y a distancia Lo tanto Tomamos en cuenta A Thomas Kuhn La noción De paradigma Que define Justamente Que se ha considerado Como estas Realizaciones O revoluciones Científicas Universalmente Reconocidas Que durante Cierto tiempo Proporcionan Modelos O problemas A soluciones En este caso De una Comunidad Científica Y ya que la Comunidad científica Es aquella Justamente Que da Y emerge Justamente El conocimiento Que se va a tomar En cuenta Desde diversas Perspectivas En los cuales Existen Justamente Investigadores Tanto Cuantitativos Cualitativos Y mixtos Desde distintos Paradigmas En este caso Desde las distintas Disciplinas Y áreas Correspondientes Es muy importante Tomar en cuenta Un paradigma De investigación Como justamente Es una orientación General De una disciplina De modo De orientarse Mirar justamente La perspectiva propia De esta disciplina Conteniendo justamente Elementos Fundamentales Que son los cuatro La parte Que es justamente La parte Ontológica Epistemológica Axiológica Metodológica Ontológica Justamente En el sentido De ¿Cuál es esa naturaleza De la realidad Que se puede conocer Acerca de ella? ¿Esa realidad Es subjetiva Y separable Del investigador O es subjetiva Y múltiple? Desde un supuesto Epistemológico ¿Es posible establecer Distancia Entre el objeto Y los actores De hacer estudiados? ¿O por el contrario La interacción Entre ambos Y la mutua influencia Deben ser ellas mismas Para la investigación? Si se asume Que la realidad Es real Entonces Esto implica Una cierta distancia Entre el investigador Y el objeto De estudio De investigación Bajo El supuesto Axiológico Tomamos en cuenta Si este es posible Desprender Los propios valores Ideas De bien Y de mal De lo justo O injusto Y nuestras ideas Profundas Acerca de lo que Deseamos para nosotros O para otros De no serlo así Que papel juega El proceso De conocimiento Tomamos en cuenta Justamente La axioma De reflexividad Por supuesto También Un elemento Muy importante Que constituye Desde un paradigma La parte Metodológica ¿Cuál sería La estrategia Teóricamente Metodológica De la investigación O cuáles serán Estos ejes Sobre los cuales Se constituirá El andamiaje Que permita producir La evidencia Que responde A los objetivos Y es muy importante Tomar en cuenta La concepción De causalidad Y en este caso Esta utilización De procedimientos Deductivos Inductivos Abductivos Desde una teoría De diseño De investigación Y justamente La definición misma La delimitación Del contexto Socio-histórico Los problemas Identificados Y estos problemas Que son de manera General Que confluyen Justamente Y deben ser Validados Con una confiabilidad Dicha misma Dentro de los instrumentos De la investigación Por sobre todo Tanto cuantitativos Y cualitativos Y los modelos De análisis Que se van a tomar En cuenta Desde los enfoques Mismos de investigación Desde un enfoque Cuantitativo Cualitativo O mixto Ya sea Al mixto Tomado en cuenta Desde una perspectiva Cuánto y cualitativa O cual y cuantitativa Que existe justamente La predominancia Entre las dos Es muy importante Dentro de las revoluciones Científicas Mencionar Y que justamente Thomas Kuhn Menciona Es un historiador Filósofo Físico de profesión Graduado de la universidad De la universidad Un profesor En el que justamente Ha realizado Investigaciones Ha realizado Algunas propuestas Generalizadas Muy importantes Como ser En la universidad De Harvard California Princeton Massachusetts Y que confluye Justamente A la investigación De la tesis Y que es justamente La energía De cohesión De los mentales Monomalientes Como la fusión En este caso Cuántica Atómica Que es muy importante La esencia misma No solamente Del estudio De nuestra naturaleza Sino más allá Desde un cosmos Externo Es muy importante Tomar en cuenta Como las obras Que ha podido realizar Por ejemplo Las revoluciones Copérnicas La tensión Esencial La historia De la ciencia Las estructuras De las revoluciones Científicas Que se pueden observar Algunos elementos Muy importantes Como un aporte Fundamental A estas revoluciones Científicas Y como decir Las revoluciones Científicas Tomamos en cuenta Desde la historia De la ciencia El avance Científico Y los paradigmas De investigación Que hoy en día Van aún Acelerando más Aún Con respecto A los paradigmas Positivistas Pospositivistas Es un paradigma Hermenéutico Naturalista Interpretativo Un paradigma Ecléctico Un paradigma Holístico Y va a depender Mucho del tipo De enfoque En este caso De la perspectiva Misma del investigador Tomamos en cuenta La ciencia Una ciencia Que es justamente Abducta En este caso Con el paradigma En las revoluciones Científicas Paradigma En el sentido De que Contrae Obviamente Contempla Normas Y reglas Fundamentales Como son Justamente Las definiciones Las proposiciones Los axiomas Fundamentales Y las revoluciones Científicas En resolver Problemas Genéricos Universales Y que sea Justamente Un aporte Como por ejemplo El COVID-19 Que hoy en día Es un problema En esta pandemia A nivel internacional Y como resolver Estos problemas Mediante Una vacuna Que se vaya encontrando Justamente Una vacuna Esencial Esencial Que pueda tener Una mayor eficacia Y efectividad A nivel mundial De la misma forma Tomamos en cuenta Desde las revoluciones Científicas Este tipo De cambio De paradigma Y que estos paradigmas Son generalizaciones Universales Son leyes Son teorías O teoremas Que rigen Una determinada Investigación Paradigma Justamente La regla Que confluyen Las reglas Y las normas Que se utilizan Obviamente Desde una comunidad Científica Para el desarrollo De la investigación Y que esta comunidad Científica Valora justamente El aporte científico Que cada uno De ustedes Como investigadores Lo van a ir a mostrar Esta comunidad Científica Está conformada Justamente Con las A partir de las revistas Internacionales Reconocidas En los cuales Confluye Un equipo En este caso Multidisciplinario En el que Realizan estudios Correspondientes En base En fundamento Desde una real Verídica Y toman en cuenta Si tal investigación Tal artículo Científico Tal tesis Demostrada Comprobada Tiene una factibilidad O no en realidad Y para esto Se requiere Justamente Ser parte Integrante De estas revistas Internacionales Como por ejemplo La revista Internacional ResetGate En el que Justamente Se envía De la documentación En el que Se ha investigado La comunidad Científica misma De esta revista Realiza La revisión Misma Del documento Ver la factibilidad La viabilidad La metodología Correspondiente Elementos Esenciales Y fundamentales Y fundamentales Para ser Aprobado Y ser Considerado Y ser Publicado En este caso Dentro De la revista Internacional La ciencia Y obviamente La ciencia Cada día Va madurando Y que obviamente Es mutable Ya que va avanzando Constantemente Con relación A la tecnología Y que aparecen Justamente Las anomalías Y hacen justamente A la generación De los nuevos Paradigmas De investigación Vamos con el primero Que es muy conocido El paradigma Positivista En este caso Y que tiene una característica Justamente Y es también conocido Como cuantitativo O empírico Analítico El desarrollo De la ciencia Demostrado Mediante la efectividad De la actividad Científica Que prueba Aquello Que es justamente La cantidad De investigaciones Realizadas Dentro del apartado Ahí tomamos en cuenta Justamente Grandes Investigadores Como Copérnico Nicolás Copérnico Uno de los investigadores Fundamentales En esta parte Aportes Que ha realizado Justamente A la ciencia Misma A la cosmología Misma Al estudio Justamente Fuera de nuestro planeta Y son elementos Muy importantes Tanto Teoremas Reglas Leyes Fundamentales Isaac Newton Podemos mencionar Ahí Leibniz Gauss Tenemos tantos elementos Fundamentales Que han tomado en cuenta Las características Positivistas Metodología Cuantitativa Que destaca Justamente La utilización También de estos Métodos y técnicas Que son válidos Y confiables Y existe Obviamente Un procesamiento Numérico Estadístico Matemático El análisis Del objetivo Mismo De los resultados Que se van a ir Buscando Y la relación Justamente Con el Distanciamiento En este caso Entre sujeto Y objeto Se busca Se busca Una neutralidad En la utilización De datos Y evitando Obviamente Los sesgos Que se puedan producir A posterior De manera subjetiva Además de esta forma Tomamos en cuenta El paradigma Interpretativo Conocido también Como cualitativo Naturalista O etnográfico Aparece en la ciencia Como la respuesta Al paradigma Positivista O post-positivista Este paradigma Se caracteriza Por la realidad Como múltiple Holística Que Tiene Corresponde Una relación Interdependencia Entre sujeto Y objeto Y su finalidad Es la comprensión De relaciones Internas Vale decir El estudio mismo De la intersubjetividad De comprender Y interpretar La misma realidad Los significados Los pensamientos Los sentimientos De las personas De hechos Y acciones De la vida Para ello El investigador Vincula justamente Ese proceso De manera Directa De comprender La esencia Misma Y a partir De esto Estudiar justamente El fenómeno En este caso Por valores Que son justamente Mayormente Implícitos O explícitos Y que influyen De manera directa En los resultados De investigación Ahí por ejemplo Se van trabajando Con pequeños grupos Grupos de casos Grupos focales Que transfieren justamente Resultados importantes El paradigma Sociocrítico Es este Este es el que Se caracteriza Como una alternativa A los otros dos Y que constituye Un proceso De aproximación A la realidad Interpretando justamente La transformación Y que se fundamenta En la teoría crítica De la realidad Asumiendo Si esta es Dialéctica Dinámica Y evolutiva Y tiene una característica Fundamental Que radica en la investigación Que integra Las acciones De transformación De capacitación Y preparación De los sujetos Que sean justamente Capaces de dar solución A los problemas Identificados Dentro de las diferentes Áreas Disciplinas El investigador Estos tres paradigmas Estos tres paradigmas Son mayormente Son mayormente Los que se van Mencionando Dentro de la investigación Científica A partir de estas También van confluyendo Otros tipos de paradigmas Que son muy importantes Por ejemplo El paradigma Holístico Que integra justamente Ese conjunto de paradigmas El paradigma Ecléctico Que también confluye Con respecto A una cierta disciplina Dentro del área Económica Financiera Administrativa Y es muy importante Mencionar Estos tipos de teorías Y las rutas Que contienen Justamente Un nivel de abstracción Mayor a menor Con respecto A una medición Y observación Adaptado justamente De Turner La amplitud De los fenómenos De proceso De mayor a menor Y la deducción Misma De los supuestos Paradigmáticos Las teorías Generales Los postulados Los axiomas Las leyes Que integran Justamente Dentro de nuestra Sociedad Las orientaciones Conceptuales Y la evidencia Histórica Los indicios Emergentes Ahí mencionamos Las teorías Sustantivas Disciplinarias En este caso Mencionamos justamente A partir de las observaciones Que nosotros Como investigadores Las vamos a ir Desarrollando Conceptos De proposiciones Pausas De regularidad Vemos y observamos Justamente Índices Escalas Patrones Que probablemente Nos sirva En este caso Para Cierta Cierto nivel De estudio Ya sea De un enfoque Cuantitativo O mixto Cuanticualitativo Tomamos en cuenta Por lo tanto Dentro del diseño De investigación Cuantitativa Para decir Enfoque Cuantitativo Las encuestas Que toman en cuenta De corte transversal El de panel Rotativa Tomamos en cuenta También dentro De esta investigación Cuantitativa Los experimentos Que pueden ser De laboratorio De campo O cuasi Experimentos Los diseños Comparativos Como por ejemplo Ser la comparación Sincrónica La comparación Diacrónica O longitudinal De una unidad De diferentes etapas O de estudios Estadios En este caso Comparativo O de paralelo Y finalmente Las correlaciones Mayormente Que se van realizando Desde un enfoque Cuantitativo Correlaciones Como Kendall Spearman Análisis De contenidos De los actores De interacción Y comunicación Contenidos De comunicación Análisis De datos Cuantitativos En este caso Secundarios Como por ejemplo Los datos Oficiales Censales De la INE Las encuestas Seres de tiempo Seres de salud Seres electorales Etcétera Varios elementos Muy importantes Así también La observación Y participación Que concierne A una observación Pura Con y sin Uso de técnicas Visuales O una observación Participante Con identidad Oculta O visible Tomamos en cuenta Las entrevistas En este caso Y estamos hablando De una perspectiva Cualitativa Las entrevistas Alrededor Justamente De una batería De preguntas Abiertas Una entrevista Semiestructurada Con relación A un tema Específico Puede ser Una entrevista Informal Abierta Exploratoria Alrededor De un tema Puede ser Una entrevista Clínica Una entrevista Grupal Semiestructurada Con o sin Estímulos Audiovisuales De la misma forma Utilizamos la investigación Documental No estadística Elaborar por ejemplo Los fundamentos De un determinado proyecto Preparar el diagnóstico Descripciones Sobre la base De estudios Que se van a realizar Introducción Históricamente Al área Y problema Elaborar El contexto Histórico O institucional De una determinada Investigación Y desde esa perspectiva El estudio histórico Narrativo De tipo de documentos Que podemos utilizar Son los documentos Oficiales Como ser Normas Leyes Fundamentación Debates Parlamentarios Proyectos Propuestas Discursos Como documentos Privados De carácter Público Estatutos Debates Publicaciones Proyectos Etcétera Prensa Escrita Diarios Revistas Material bibliográfico Publicado Documentos Privados Cartas Autobiografías Memorias Materiales Y archivos Públicos Y privados Libros Actas De contabilidad Registros Entre otros Analisis De conversaciones Tomamos en cuenta La grabación Y registro De conversaciones Con respecto a Diálogos Situaciones Naturales Relatos Espontáneos De situaciones Y hechos Autobiografiados De la misma forma La narrativa personal Tomamos en cuenta La autobiografía Diarios Agenda Memorias Biografías Trajectorias Vitales Relatos Biográficos Testimonios Historia Oral Como técnicas Grupales Dentro de la investigación Cualitativa Mencionamos El grupo En este caso Nominal Y DELFI El método DELFI Grupo de discusión Y toma de decisiones Grupo de evaluación Grupo de trabajo Operativo Grupos focalizados Grupos naturales Entonces Estos son elementos Muy importantes Durante una investigación Lo siguiente Es tomar en cuenta El tipo de estudio El tipo de investigación Si es exploratoria No contempla No se establece La formulación De hipótesis Por lo tanto El tipo de diseño El apropiado Sería en este caso La transaccional Descriptiva O bien La pre-experimental Si estamos hablando Dentro de un tipo De investigación Descriptiva Podemos o no En realidad Formular hipótesis Descriptivas Si se puede formular A menos de que Se pronostica Como menciona Errani Sampieri Y entre otros autores Como Mario Tamayo Y es muy proponerante Muy esencial Que en algunas Investigaciones No contemple Hipótesis Descriptivas Tal vez Si en este caso Algunos supuestos Y el diseño Correspondiente Serás pre-experimental O transaccional Descriptivo Transaccional En el sentido De que se realiza En un determinado momento Y longitudinal En el sentido De que se va a ir Trabajando En varios momentos La investigación Correlacional Se formula En hipótesis De diferencia De grupos Sin atribuir Causalidad Y el tipo De diseño Podría ser La cuasi-experimental Podría ser Transaccional Correlacional Podría ser Longitudinal No experimental O en el caso De ser El tipo De investigación Correlacional Tipo De hipótesis A formular Sería Un hipótesis Correlacional Por lo tanto De la misma forma Será el tipo De diseño De investigación Cuasi-experimental Transaccional Correlacional Longitudinal Longitudinal No experimental Seguidamente Mencionamos El tipo De investigación Explicativa El tipo De hipótesis De formularse Sería una De diferencia De grupos Obviamente Atribuiendo Cierta Causalidad El tipo De diseño Sería experimental Quasi-experimental Podría ser Longitudinal Explicadamente Las variables Independientes O la variable Independiente Y se basa En variables Ya que ocurrieron O se dieron En una realidad Sin la intervención Directa del investigador Es un enfoque Retrospectivo Es tomar en cuenta Muy bien Esta nota Importante Muy bien A ver Veamos El tema De investigación No olvidemos Que antes De poder Formular un tema De investigación Requiero Una revisión Bibliográfica Requiero Información Utilizar Metabuscadores Utilizar Cierta Estrategia Como por ejemplo Lo que es Conocido La bibliografía Comentada Seleccionar En este caso Artículos Revistas Científicas Textiles Información Libros Textos Relacionados A mi tema En este caso Y es muy importante El problema Justamente De la investigación Implica un conjunto De fases Y etapas Y un problema En realidad Como Avendaño Lo define Una cuestión Dudosa O difícil A tratar Y aclarar A una posible Solución En este caso Y va a depender Mucho Del área Y la especialidad En cuestión Pasos concretos Para poder Realizar Es justamente La lectura documental Bibliográfica Muy importante Acerca de este tema De objeto de estudio En este caso Observación Del fenómeno De estudio Acceso Al mismo Contexto Experiencia De la misma Del caso Se las debe Detener Para poder Abarcar Y profundizar El tema De investigación Es importante Identificar El promedio El problema En este caso Mediante El diagnóstico No olvidemos Que el diagnóstico Es aquella estrategia Que nos sirve Para poder Identificar El problema Central Podemos utilizar Varias estrategias Como por ejemplo Podría ser El árbol De problemas Podríamos utilizar La espina Pescado Ishikawa Podríamos utilizar La matriz De Bester Podríamos utilizar Por ejemplo El cuadro De doble entrada Causas y efectos Podríamos utilizar La matriz DAFO O FODA Y entre otras Para la identificación Del problema Muy importante Y la narración De estos hechos Como factores internos Y externos Y finalmente La formulación Del problema Que es una pregunta Clara Y objetiva Que se quiere investigar Para poder Redactar El planteamiento Del problema Tomamos en cuenta Los siguientes Elementos fundamentales Situación actual Que está sucediendo Causas Por qué está sucediendo Cuál es el problema Que es Cuál es Efectos Que consecuencias Trae Posible solución Cómo resolver O tratar el problema Finalmente Situación ideal Cómo debe ser Algunos ejemplos Tema investigación Por ejemplo Tema número uno Esto está por ejemplo Dentro del área De derecha Podría decir Propuestas de ajustes Y medidas correctivas En el código De procedimiento penal De los mecanismos De control Y actos procesales En la fiscalía Del departamento De la paz Un tema Concreto Y sencillo Ejemplo De tema Número dos Análisis Comparado Sobre la reconfiguración Del sistema De partidos Políticos En Bolivia Durante las elecciones Presidenciales De la gestión 2020 Del año pasado Para poder formular La pregunta principal En relación al tema Que es muy importante Hay modelos de preguntas Por ejemplo Cómo es Qué es Cuál es Cómo son De qué manera Cuando se formule Estas incógnitas Correspondientes Que son claves Posible objetivo General Plantearse Serán Describir Diagnosticar Interpretar Analizar Demostrar Codificar Determinar Probar Sistematizar E interpretar De la misma forma Análogamente Quiénes son Cuáles son Cuáles Posible objetivo General Será Diagnosticar Identificar Examinar Proponer Fundamentar Etcé Pero no olvidemos De este conjunto De verbos irregulares Para objetivos generales Hay que seleccionarlos Hay que categorizarlos Mediante la taxonomía De Plum Que es muy importante Por lo tanto Con relación a cada una De estas incógnitas Que se deben de ir Completando A la formulación Principal Del problema Debe estar relacionado Netamente Con el objetivo General Y que obviamente Esta tiene una perspectiva ¿No es cierto? De investigación Si yo estoy pensando En realizar una investigación Descriptiva Mi objetivo general Será describir ¿No es cierto? Si estoy pensando Donde esté una perspectiva Por ejemplo Naturalista Interpretativo Será interpretar O bien también Si es descriptiva Sistematizar O bien en este caso Si es una investigación Causal Podrá ser Demostrar Probar Comprobar Determinar Etcétera Entonces hay que tomar en cuenta Muy bien Estos tipos de elementos Para la formulación Del problema Componentes Para la pregunta central Según Copa Calderón Huaita Ticona Y Sucso Menciona Por ejemplo La pregunta principal Es decir La formación Del problema Contempla El propósito De estudio Más Las variables De interés Más Las unidades De estudio Más La delimitación Espacial Y finalmente La delimitación Temporal Ejemplo Con relación Al tema Número 1 ¿Cuáles deben ser Las características De los Mecanismos De control Y actos Procesales En el código De procedimiento Penal En la fiscalía Del departamento De la paz A partir De la gestión 2021 Con relación Al tema Número 2 ¿Cuáles son Los elementos Y características Que componen Sobre la reconfiguración Del sistema De partidos Políticos En Bolivia Durante las elecciones Presidenciales De la gestión 2020 Miren Como ustedes pueden observar Cada uno de estos Están a colores Identifican Justamente Cada uno De los elementos Para poder Formular Hacer una buena Formulación Del problema Que es la pregunta Central Y llegamos A la parte De los objetivos Formulación De objetivos Es muy importante Conocer Aquellas características Ya codificadas Mediante la taxonomía De Bloom Verbos En este caso Para objetivos específicos En los que mayormente Se utilizan Y verbos Generales Para objetivos Generales En este caso Como analizar Calcular Categorizar 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 Demostrar Diagnosticar Establecer Determinar Etcétera Y tiene una perspectiva Y tiene una perspectiva Muy importante A no olvidarse Desde una exploratoria Por ejemplo Descriptiva Explicativa La exploratoria Conocer Definir Detectar Explorar Indagar Sondear O bien Si es una investigación Descriptiva Analizar Calcular Caracterizar Comparar Describir Diagnosticar Tal vez Determinar Medir Y identificar Si es explicar Comprobar Demostrar Determinar Establecer Etcétera Desde una investigación Explicativa Cuando hablamos Obviamente Desde un enfoque Cuantitativo Desde paradigma Positivista O pospositivista O bien Relativista Dentro de las Investigaciones En este caso Cualitativa Desde ese tipo De enfoque Podrán ser Como verbos Mayormente utilizables Interpretar Comprender Conocer Develar Resignificar Explorar Describir Diagnosticar E indagar Etcétera Que son verbos Para redactar Los objetivos Y dentro De la investigación Tecnológica Para aquellas áreas De la área De tecnología Es muy importante Por ejemplo Los temas Los verbos Principales Desarrollar Diseñar Adaptar Construir Transformar Entre otros Entonces aquí Se muestra Claramente Los objetivos De investigación Para formular Objetivos generales Y para formular Objetivos Específicos Desde una perspectiva También De investigación Exploratoria Descriptiva Descriptiva Explicativa Desde un enfoque Cuantitativo Desde un enfoque Cualitativo Etcétera Componentes Entonces ¿Cómo formulamos Un objetivo? Los elementos son El verbo En este caso En terminación El objeto De estudio Características Del objeto De estudio Factores O variables Dimensión Espacial Y la dimensión Temporal Son los seis elementos Fundamentales Ejemplo Con relación Al tema Número uno Proponer Ajustes Y medidas Correctivas En los mecanismos De control Y actos Procesales En el código De procedimiento Penal De la fiscalía Del departamento De la paz Para garantizar Los derechos Del imputado Y la víctima A partir de la gestión Dos mil veintiuno Ahí claramente Está identificado A colores Para identificar Cada uno De estos elementos Para una buena Formulación Del objetivo General Con relación Al tema Número dos Analizar Los elementos Y características Que componen Sobre la reconfiguración Del sistema De partidos políticos En Bolivia Durante las elecciones Presidenciales De la gestión Dos mil veinte Muy bien Una vez ya Tenido en cuenta El tema La formulación Y el objetivo Cuál sería Nuestra hipótesis De investigación Que es muy importante Y que la palabra Hipótesis Proviene del griego Hipo Que significa De bajo Inferior Y tesis Que quiere decir Posición Situación Es sinónimo De postulado Según Avendaño Menciona Y lo define En la página 113 De la misma forma Es una proposición Tentativa La hipótesis En una relación O conexión estrecha De dos o más Hechos En este caso Al sustituir Obviamente Una proposición Lógica Afirma O se niega En este caso Y es muy importante Verificar Si nuestra hipótesis Es cierta O es falsa En realidad Y que contenda Tipos de hipótesis Obviamente Que sí Si estamos hablando De una investigación Descriptiva Obviamente Formúles Formúles Hipótesis Descriptivas De estimación Que pronostican A posterior Si es una hipótesis Correlacional En este caso De un tipo De investigación Correlación Hipótesis Correlacionales Bivariadas Es decir De dos variables B Dos Variadas Y si son Hipótesis Correlaciones Multivariadas De más de Dos variables En realidad Hablamos de Hipótesis De diferencia De grupos Hablamos de Hipótesis De causalidad O de explicación Desde un tipo De investigación Explicativa Hipótesis Causales Bivariadas Hipótesis Causales Multivariadas De la misma Forma Conocemos Y damos a Conocer La hipótesis Estadística Las principales La hipótesis Nula Y la hipótesis Alterna Entonces Aquí es muy Importante Definir Que tipo De hipótesis Son las que Voy a ir Formulando A posterior Y para La definición Misma De estas Bueno Es muy importante Tomar en cuenta Las suposiciones Y las interrogantes A las soluciones Obviamente Iniciamos con Una hipótesis Inicial Pueden existir Hipótesis Básicas Como secundarias Puede existir Una hipótesis De desarrollo Con relación Evidente A las causas Originadas O bien A las causas Intervinientes La verificación Misma De la hipótesis Y llegando A la conclusión De la misma Verificación Del supuesto Es muy importante Tomar en cuenta También bajo La característica En este caso De relación De causalidad De causa Y efecto Simplemente De la forma P implica O bien P implica Varias variables En este caso Causa Incidencia En Efecto 1 Efecto 2 Efecto 3 Por lo tanto La primera Es una causa Anterior O simultánea En el tiempo Determinado Y causa Necesaria Y suficiente Para ciertos Efectos Este es Justamente Muy importante Tomar en cuenta De relaciones De causalidad Multicausalidad Es decir Para formular Hipótesis Multicausal Multivariada Aquí se tiene Dos causas Conocidas Mayormente Como variables Independientes Y los efectos Conocidas Como variables Dependientes Mostramos El siguiente esquema Correspondiente A la cadena De causalidad Que puede Reunigerarse Lo siguiente Tenemos causas Variables Independientes Principales En este caso Pueden existir Algunas causas O variables Intervinientes Y generar A partir de estas Los efectos Es decir Variables Dependientes Que es muy importante También con relación A la investigación O durante el procedimiento Se va Identificando Estas variables Intervinientes Que es muy importante Tomarlo en cuenta En consideración Y eso va a depender Mucho de la profundidad De investigación La causalidad Diaglética Endógena Tenemos dos sucesos En la primera Por ejemplo Se tiene la tesis Y la antetesis Como propuesta Bidireccional Y finalmente La síntesis Como un suceso Número dos O hecho Número dos Para la aproximación Misma Tenemos justamente La contemplación De la relación De causalidad Exógena Dialéctica Tenemos ahí La tesis En un primer Suceso Y la antitesis En un segundo Suceso Y la síntesis En el tercer Suceso Es muy importante También como Ejemplo de causalidad Dialéctica Combinada La explotación Por ejemplo Como tesis Explotación económica Antitesis Rebelión política Tomamos tomando en cuenta La tesis Número uno Colonialismo Síntesis En este caso Independencia Pobreza Riqueza Y en realidad La influencia actual Como una antitesis Generamos en un momento Tres Como una síntesis El postcolonialismo Dentro del desarrollo Y subdesarrollo En este caso De una determinada área Se existen aquí Por ejemplo Ejemplos de causalidad Dialéctica Combinada en un primer Momento Segundo Y tercer momento Que es muy importante En este caso Para el análisis Mismo Componentes De una hipótesis De investigación Fundamental Variables Unidades de observación Términos lógicos Más los ámbitos De referencia Y el horizonte Temporal Que Según Copa Calderón Huayta Ticón Y Sucso Los mencionan Dentro de La formulación De hipótesis Algunos ejemplos También con relación Al tema número uno Que ya anteriormente Lo hemos mencionado Por ejemplo Los mecanismos De control Y actos procesales En el código De procedimiento penal Deben ser garantizados Los derechos Del imputado Y la víctima Mediante los ajustes Y medidas correctivas De la fiscalía Del departamento De la paz A partir de la gestión 2021 Con relación Al tema número dos La naturaleza Hegemónica Competitiva Multipartidadista Y el balance Entre fuerzas políticas De izquierda y derecha Componen la reconfiguración Del sistema De partidos políticos En Bolivia Durante las elecciones Presidenciales De la gestión 2020 La que se ha visto En realidad En la gestión Pasada Aquí se tiene Por ejemplo Un tipo de hipótesis En el que Menciona Cuanto mayor Es la concentración Es decir Del poder Más jerarquía Es la estructura Del poder Internacional Ahí por ejemplo Se mide justamente En cierto tipo De correlación La cooperación Y el conflicto Son modos de interacción Que tienden a incrementar La interdependencia Internacional Aquí también se tiene Otro tipo de Formulación De hipótesis También hablamos De tamaños De población Y muestra Es muy importante Es muy importante Que la población Nosotros tenemos Un objeto de estudio Y nos dirigimos Justamente Y trabajamos Con sujetos En este caso En este caso Para la investigación Míndida del fenómeno De estudio De nuestro contexto De nuestra realidad Que nos rodea Y que seleccionamos Justamente una determinada Muestra Y que ese tipo De procedimiento Se lo conoce Como muestreo Que el muestreo Justamente lo define En este caso Como aquel procedimiento Sistemático Lógico Para la obtención De la muestra Determinada Tanto N mayúscula Se define como El tamaño de la población Y N minúscula Como el tamaño De la muestra Que son simplemente Valores numéricos Y la población En sí Se identifica Justamente Que aquella colección De individuos Objetos U observaciones Que tienen una Característica común Va a decir Una propiedad Que Rufino Moya Lo define Y de la misma forma La muestra Es un subconjunto En este caso Representativo Significativo En este caso De la población Por lo tanto Es muy importante Tomar en cuenta Elementos De una determinada Población Que son justamente Cada uno De estos sujetos Nuestras unidades De análisis Probablemente Dentro de un paradigma En este caso Naturalista Interpretativo Ya sea De un enfoque Cualitativo Voy a realizar Entrevistas Individuales O tal vez Entrevistas Grupales Posiblemente Voy a utilizar Cierto tipo De método De muestreo El tipo De método De muestreo No probabilístico Por ejemplo Podría ser Bola de nieve Agarro dos Luego dos A dos Cuatro Ocho Etcétera Para la entrevista Individual Y obtener justamente El significado De los hechos De una determinada En este caso Temática De estudio O bien Voy a realizar Una aplicación De una determinada Encuesta En mi muestra Si la población Es muy grande Obviamente Es necesario Calcular una muestra Pequeña Y aplicar Nuestros instrumentos De investigación Como hacer Encuesta Tal vez Nuestras entrevistas En profundidad Entrevistas Individuales Entrevistas Grupales O bien Voy a hacer Una lista De cotejo Lista de chequeo O bien Voy a realizar Justamente El uso Del diario Cuaderno De campo De trabajo Eso ya depende Mucho Del investigador Del conocimiento De los instrumentos Tanto cuantitativos Cualitativos De la investigación O hacer Un enfoque mixto También Ya sea cual y cuantitativo Por ejemplo Algunas encuestas Que si tienen Preguntas cerradas De opción múltiple Con escalas O sin escalas Liker Ya sean Escalas dicotómicas Ticotónicas O bien Con preguntas Abiertas Eso ya va a depender Mucho del constructo Del investigador Como lo vaya realizando Aquí se tiene Por ejemplo Un ejemplo Se tiene aquí La cantidad Fiscal de estrés Jueces de instrucción Cinco Tribunal Supremo Dos Víctimas Mil quinientos Imputados Mil ochocientos Suma total Tres mil Trescientos diez Sujetos En este caso Ese es el tamaño De la población Como n es mayor a Treinta Es necesario Es necesario Determinar la muestra Porque no a Tres mil trescientos diez Voy a entrevistarlos Imposible No es cierto Seguir voy a requerir Justamente Determinar El tamaño De la muestra Y a partir de eso Ir trabajando Tal vez puedo trabajar Con subgrupos En este caso Submuestras Seis sujetos Entre fiscales Jueces y tribunal Y 344 sujetos Y víctimas Imputados A los jueces En este caso A los sujetos En este caso En N sub uno Podría tal vez Probablemente Revisar entrevistas Individuales Entrevistas En profundidad O bien En este caso A los 344 sujetos Víctimas E imputados Podría utilizar Alguna Cierto tipo De encuesta Tal vez Alguna guía De Guía De 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 Preguntas El cuestionario Mismo Se podría mencionar Con escalas O sin escalas Con escenas Múltiples Eso ya depende Mucho del investigador El dominio Mismo De los instrumentos Finalmente Aquí se tiene Otro ejemplo De la población Por ejemplo Aquí tenemos Los partidos Políticos Que son en total 8 Como N El tamaño De la población En este caso Es menor a 30 No es necesario Calcular el tamaño De la muestra Porque en realidad Va a ser En realidad 8 En realidad Con los 8 Voy a tener que trabajar Probablemente Voy a tomar en cuenta A los jefes De los partidos Políticos Para mis entrevistas Correspondientes O bien Voy a tomar en cuenta A todo un grupo En este caso De su grupo Operativo Brazo operativo De tales partidos Políticos Para realizar Mis encuestas Correspondientes Y justamente Verificar Y analizar Los datos Y comprobablemente La hipótesis Que justamente Con los datos Los vamos a ir Comprobando En el transcurso En este caso Del desarrollo De la tesis Que es muy importante Bueno Estamos ahí Muchas gracias Por su atención Espero que les haya servido Este video tutorial A todos los compañeros A todos los Estimados amigos Que nos ven Justamente Desde Facebook Desde nuestra Cadena De Joutubi Aquí tenemos La bibliografía De referencia Básica Bueno Tengan ustedes Muy buenas tardes Muy buenos días A todos Y estamos Hasta otro momento Muchas gracias Por su atención Bien